¡Ve a la síntesis de todos los sucesos de Fusagasugá y la región! ¡Aquí comienza FTV Noticias! Secretaría de Gobierno y Seguridad de Cundinamarca apoyará la seguridad del municipio. Al parecer, malos manejos tienen al barrio Porvenir Norte sin avances desde hace casi 20 años. Urbanización Contigo con Todo en proceso para conformar la Junta de Acción Comunal. Abiertas las inscripciones para la prestación del servicio militar en la policía o ingresar como patrullero. Director Deportivo del Club Puente Castro de España en busca de talentos en Fusagasugá. SAE incumple compromisos laborales a empleados de supermercados Cundinamarca. Esta y mucha más información solo por FTV Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de FTV Noticias. Visitamos la Secretaría de Gobierno Municipal y nos contaron de un enlace que lograron con la Secretaría de Gobierno y Seguridad del Departamento para así mejorar en algunos puntos específicos en nuestra ciudad. La Secretaría de Gobierno de Fusagasugá se reunió con la Gobernación para realizar un enlace con la Secretaría de Gobierno Departamental de Cundinamarca donde se hablaron temas de Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también SPA de Consumo de Sustancias Psicoactivas, Unidad Móvil Territorial de Paz, entre otros temas. Esto con el fin de mejorar la cultura, participación, seguridad y convivencia ciudadana del municipio. Mira, la semana pasada estuvimos en la Secretaría de Gobierno del Departamento de Cundinamarca aunando esfuerzos para fortalecer el ejercicio de la gestión de la Secretaría de Gobierno. Estuvimos reunidos con la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Seguridad del Departamento de Cundinamarca en el cual pues adelantamos la labor de tener en el municipio de Fusagasugá los martes cada 15 días la Unidad Móvil de Territorios de Paz, en el cual pues se genera todo un nivel de capacitación a las comunidades vamos a desarrollar a través de este tipo de enlace la campaña denominada Fusagasugá Entornos Seguros en el cual pues vamos a trabajar con las comunidades dándoles a conocer todas las situaciones y las herramientas que ellos tienen frente al tema de prevención y consumo de estupefacientes, también campañas de seguridad y de sensibilización de cómo se debe manejar la seguridad en el municipio de Fusagasugá porque si bien es cierto, la seguridad depende de la institucionalidad pero también depende de la comunidad. Hemos estado desarrollando a través de la Policía Nacional y en conjunto con algunas comunas y algunos barrios del municipio de Fusagasugá la creación de frentes de seguridad, la reactivación de esos frentes de seguridad y la creación de redes de apoyo en el municipio de Fusagasugá. Podemos hablar que tenemos barrios que se han destacado en este ejercicio como son el barrio Emilio Sierra, el barrio Villa Patricia, Santa Bárbara y Centro, en el cual se ha visto un actuar bastante bueno por parte de la comunidad en el ejercicio del desarrollo de la seguridad. Vemos que han venido haciendo seguimiento los consejos de seguridad y han visitado los barrios para ver cómo va el proceso. Hablemos también de ahorita lo que se aproxima que es la cabalgata infantil, la participación de Secretaría de Gobierno en eso. Mira, el primero de junio tenemos el desarrollo de la cabalgata infantil en el municipio de Fusagasugá. Es una cabalgata en la cual esperamos la colaboración de los padres de familia en los niños en edades de 6 a 8 años aproximadamente de las instituciones educativas, pues hemos tratado también de vincular a las instituciones educativas a través del programa que la Secretaría de Educación está formulando, que es papás y mamás vuelven a la escuela, pues incentivando el desarrollo de la educación en el municipio de Fusagasugá y que los padres también se involucren en el desarrollo de estas actividades con sus niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, pues vamos a iniciar el primero de junio de este año, la cabalgata infantil va a tener un recorrido corto, pues teniendo en cuenta que vamos a manejar niños entre edades tempranas, vamos a iniciar el recorrido en el parque principal y vamos a terminar en el Coliseo Carlos Lleras. Ahí en el Coliseo Carlos Lleras va a haber una serie de premiación a los niños que pues con su caballito de madera tengan la colaboración con sus padres y pues sea algo creativo y adicionalmente vamos a tener un punto de recreación con los niños ahí. Y por último recordemos la fecha de las dos actividades nombradas aquí en el municipio. Inicialmente invitarlos el 28 de mayo de 2019 a las 2 de la tarde en el Centro de Desarrollo Infantil en el barrio Emilio Sierra de 2 a 5 de la tarde vamos a estar con la unidad móvil de territorios de paz y de 6 a 7 y media vamos a estar desarrollando la misma actividad en la urbanización contigo con todo. Entonces invitar a la población, invitar a la comunidad que se acerquen masivamente a esos espacios. Son espacios de capacitación, espacios de sensibilización en el cual pues vamos a contar con el apoyo de la Secretaría de Gobierno del departamento que pues no muy continuamente tenemos este apoyo y este entorno de trabajo en común. Entonces si es invitarlos que masivamente de 2 a 6 de la tarde pues nos acompañen en el barrio Emilio Sierra en el CDI y de 6 a 7 y media, 8 de la noche estemos en la urbanización contigo con todo. Esa es la invitación. Y la segunda, la participación de nuestros niños, niñas y adolescentes en el marco de Expo Fusa La Cabalgata Infantil que va a tener fecha el 1 de junio de 2019 a las 8 de la mañana iniciamos en el parque principal y nos vamos a dirigir hasta el Coliseo. Al parecer malos manejos en el barrio Porvenir Norte tienen este barrio sin avances importantes Así se encuentra la situación. Según lo manifiesta la Presidenta actual de la Junta de Acción Comunal del barrio Porvenir Norte la anterior persona que tenía este cargo y quien estuvo allí durante 17 años dejó el sector sin ningún avance notable además de presuntamente manipular algunas facultades que tenía para beneficio propio lo que ha evitado el avance en este barrio. Nosotros tenemos muchas cosas porque no tenemos nada Entonces, este señor Rafael, Rafael Bejarano fue el presidente que dejó este barrio sin nada Nosotros teníamos dos lotes para el salón hace dos años que en la misma comunidad lo sacaron como presidente Teníamos dos lotes y uno de esos lo vendió en 25 millones y el otro lo cambió por otro y ese mismo día que hicimos la asamblea él dijo que sí, que nos van a entregar, que él nos va a entregar libros todo lo que tiene la Junta pero este es el momento que no ha hecho absolutamente nada Así que tiene una demanda por abuso de confianza pero no, pues estamos esperando a ver si la fiscal que vamos a hacer y para que nos devuelva porque eso es de la comunidad, ¿no? Esto es de acá, de nuestro barrio Siempre, siempre nos decía que no, que ya esto está para padementar que el salón comunal ya está está papeles y todo que en esos diciembre ya nos empezamos a hacer el salón comunal cuando yo misma me puse casa por casa y coger de mi plata averiguar que lo que está haciendo el señor cuando me doy cuenta de verdad ya no hay nada Necesitan empezar, bueno, por vías, restauración de andenes también hablemos del alumbrado público que vemos que no es suficiente para el sector Bueno, sí, por lo menos aquí es muy difícil este barrio, ¿no? Pues, gracias a Dios, en medio de todo es sano pero sí tenemos por lo menos estos acá, a este lado, donde estamos ahorita es lo mejor que hay en el barrio pero lo voy a invitarlo para que vamos por este lado como es que no tenemos luz por ese lado no tenemos no, tierra barro hay muchísimo por ese lado no más Bueno, entonces vemos que en problema del barrio ahorita empiezan un nuevo caminar para tratar de restaurar las vías, andenes, alumbrado y demás para el progreso del barrio por venir norte Vamos a una breve pausa comercial os dejo con los indicadores económicos el dólar aumenta considerablemente el petróleo disminuye al volver del corte comercial hablaremos de cómo se está realizando la conformación de la Junta de Acción Comunal en la urbanización Contigo con Todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!